... Así que si alguien creía que iba a estar el pastor hoy, bueno, no está, pero la palabra de Dios va a salir de este lugar, es lo que intentamos, ser la boca de Dios hablando, ¿sí? El pastor Francisco ha tenido que viajar, él está llevando la palabra en otro lado, así que, bueno, pero ha dejado, nos ha dejado aquí, confiado en que cada uno de nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho y tenemos que hacer, sí, él pronto va a estar aquí, sabemos que va a ser de bendición porque lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha dado a su vida, a este lugar, lo estamos expandiendo y llevando a todos lados, amén. Así que reciba su saludo, su bendición, él se va a poner contento, saber que usted estuvo aquí, como dije, no hay uno de más ni uno de menos, es lo que el Señor ha querido que estemos en este lugar y es porque él lo ha querido así, amén. Bendiciones a todos, ya le recibieron, le dieron un juguito, bien, bien, vamos a ir a la palabra, vamos a compartir la palabra de Dios y estamos preparándonos y estamos hablando y vamos a seguir hablando de lo que hemos empezado, estamos hablando de la fiesta del Señor y se acerca Pascua y de eso vamos a hablar en esta noche, el lunes estuvimos hablando y vamos a continuar sobre lo mismo, ¿sí? Porque es el Espíritu que en este momento estamos aquí hablando, nos estamos preparando y sabe que es algo muy importante lo que vamos a vivir, es algo muy importante y si Dios, nuestro Padre Celestial, lo ha dejado escrito, lo ha dejado instituido, es porque es importante y Él quiere que nosotros aprendamos, que no perezcamos por falta de conocimiento, Dios quiere que su pueblo esté velando y esté atento, entonces hemos empezado a preparar y a hablar para hablar de Pascua, así que es Pascua, ya hemos aprendido que es algo que Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestras transgresiones, esto empezó y se lo dio primero a Moisés cuando estaban en esclavitud en Egipto y ahí comenzó la primera Pascua, ahí Dios pasó por alto y en esa noche Dios hizo libre a su pueblo, a libertad nos ha llamado Dios, a libertad, a ser libre y eso es lo que significa, en esta noche yo le invito que abra su Biblia en el libro de Éxodo 12, vamos a leer Éxodo 12 del 1 al 6 y luego vamos a leer el número 14, amén, yo le invito que busque su Biblia, si no ha traído Biblia va a estar la pantalla, ya está puesta ahí, pero es bueno que usted traiga su Biblia, que comparta y vea que lo que leemos sea palabra de Dios, más allá que entendemos y comprendemos que muchas veces hay errores y hay malas traducciones en la Biblia, bueno, vamos a compartir el versículo y vamos a leer tal cual Dios lo dejó escrito así, amén, que el Señor nos dé entendimiento, inteligencia y sabiduría y revelación de lo alto sobre la palabra de Él, que Él nos dé revelación sobre su palabra, amén, así dice la palabra, Éxodo 12, 1, habló Yahweh a Moisés y a Arón en tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, más si la familia fuese pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará un cordero según el número de las personas conforme al comer. De cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, amén. Y el versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Mire lo importante que es esto, yo siempre me gusta empezar por atrás, dice la palabra acá en el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Dice por estatuto perpetuo. Ahora vamos a poner un punto para empezar con esto, dice Dios, sabemos que no cambia, amén. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Él no cambia, la palabra de Dios lo dice, que en Él no hay sombra ni variación, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él es. Entonces, si Él aquí dijo que será un estatuto perpetuo por generación, es para siempre. Si Él hubiese querido que esto se celebre hasta cierto punto, hubiese dicho, bueno, esto lo van a celebrar de generación en generación hasta este tiempo. Él dijo estatuto perpetuo, para siempre. Dios no cambia. Sus estatutos y sus leyes no han cambiado. No cambiaron ni van a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que no cambia. Muchas veces vemos que las bendiciones de Abraham estaban antes que la ley y eso lo tenemos muy presente y eso sí creemos en ella y queremos que no cambien. Seremos benditos, dice, será bendita tú y tu generación y seremos benditos. Y eso es algo que nosotros lo tenemos bien presente y eso estuvo antes de la ley. Si eso no pasó, la ley de Dios tampoco. Y es muy importante esto, que tengamos en cuenta y veamos la fiesta del Señor. ¿Para qué? Para que no estemos equivocados. Aquí empieza diciendo, ahora en el 12 vamos a ir, habló a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses. Amén. Las fiestas del Señor se cumplen y hay fiestas que ya se cumplieron, pero hay otras que se van a cumplir y nosotros tenemos que tener presente para estar velando. Amén. Ya hemos visto que las fiestas, las tres primeras fiestas, las cuatro primeras fiestas se han cumplido. Tenemos que estar presente y atento para poder estar velando porque hay un día que el Señor vendrá por nosotros y ya sabe qué va a ser en una fiesta del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar atento y velando. Pero tenemos que tener presente, ahora viene Pascua y saber cuándo vamos a celebrar Pascua. No es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros lo hayamos dispuesto o como siempre se hace en la fecha de un almanaque, sino cuando el Señor quiere. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, hemos aprendido, en otros lados nos dicen que tenemos que estar velando y mirando que la cebada esté a madura. Es algo que eso está en la potestad de Dios. Dios no se mueve a través de un almanaque, Dios no se mueve a través de una ley de un hombre, sino Dios se mueve a su ley. Y nosotros, su pueblo, a quien seguimos es a Él, debemos movernos conforme Él se mueve. Amén. Nosotros debemos estar atentos y movernos como Él. Él dice que debemos festejar la Pascua en su tiempo. Y eso es lo que en esta casa queremos hacer. Queremos festejar la Pascua a su tiempo y en su modo. Y por eso estamos queriendo nosotros aprender cada día más de eso. Y estamos atentos. Dice que la cebada debe estar madura. Y no madura en cualquier lado, sino donde el sacerdote iba y veía en el monte del templo, ahí estaba madura la cebada. Y nosotros hoy estamos en eso atentos. Estamos buscando y a través de Internet lo estamos comunicando y viendo para estar en ese momento, celebrar la Pascua en el día que el Señor quiere. Amén. Nosotros en esta casa queremos honrar a Dios porque creemos que Dios no cambia. Porque creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él dejó sus leyes para que nosotros las cumplamos. Que Él no ha cambiado. Pero la cosa viene que por ahí nos llevan, nos arrastran a celebrarlo en otro tiempo. Nosotros queremos andar como el Señor nos ha mandado. Nosotros queremos honrar a Dios, ¿sí? Sus leyes no cambian. La ha dejado instituido los mandamientos y eso no ha cambiado. Y el hombre que siempre va en contra de Dios, el hombre que siempre está buscando, y no solamente el hombre en el mundo, sino también en la iglesia, está yendo en contra de Dios. Hoy se nos enseña y se nos enseñó por años que eso era para antes, que eso era para los judíos. Nosotros a los judíos le debemos todo, ¿sí? Le debemos más de lo que nos damos cuenta, más de lo que creemos. De los judíos vino la salvación. De los judíos viene la salvación. Honramos y seguimos al Dios de los judíos, alabamos al Dios de los judíos. Él es nuestro Dios y nosotros a ellos le debemos. No debemos, ¿por qué? ¿Por qué permitir muchas veces que nos digan eso era para antes? Si eso era para antes, esto también debe haber sido para antes. No, no es ni eso, ni esto. Esto fue, es y va a ser por los siglos de los siglos. Porque esto dejamos de hacerlo porque era para antes. Pero ¿por qué entonces no dejamos de hacer esto? ¿Por qué no matamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué hay una justicia y una ley en esta tierra que nos va a condenar? Hay una justicia y una ley en esta tierra que si cometemos un robo o matamos a alguien, vamos a ir presos. Pero hay una justicia y una ley que si no cumplimos esto, ni cumplimos esto, ni cumplimos lo que está escrito en la palabra, esa ley nos va a condenar. Y esa es la ley de Dios. Amén. Esa es la ley que nosotros debemos honrar. Dios no ha cambiado. Él quiere que sigamos honrando a nuestro Padre, que no matemos, que no cometamos adulterio, que no demos falso testimonio, pero que también honremos su día santo, que también guardemos ese día tan santo que Él ha apartado para nosotros, que santifiquemos su nombre, que su nombre es uno y es santo, que lo debemos honrar día a día, que debemos guardarlo, no debemos inclinarlo ni dejarnos llevar bajo otros dioses. Ese es el Dios que no cambia, ese es el Dios que nosotros predicamos. Acá leíamos recién, dice que un cordero había que apartar. En este tiempo, el pacto que Dios había hecho, lo había marcado un cordero, había que apartar y tomarlo. Y con la sangre del cordero, había que sacrificar un cordero y comerlo, y esa sangre, en esa Pascua se pintó los linteles para que sea pasado por alto. Por los siglos y los tiempos, se hizo así de esta manera. En expiación también había que matar un cordero, había que ponerlo, y ese cordero era el que perdonaba, si el sacerdote era aceptado el sacrificio, era perdonado nuestra falta, nuestro pecado. Pero ese pueblo durante todo un año volvía a errar, ese pueblo durante todo un año volvía a pecar, ese pueblo durante todo un año se volvía a alejar de Dios. Y llegaba la próxima vez y volvíamos a sacrificar, y se volvía a sacrificar un corderito, y se lo volvía a poner ahí. Y si Dios perdonaba, Dios perdonaba nuestro pecado. Pero dice que eso lo cansó. Dice que eso a Dios ya le dio asco de ver tanta, de tanta manera que a través de ese cordero que se sacrificaba, el pueblo volvía a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Se iba de nuevo tras dioses ajenos, se prostituía, dice, tras otros dioses, y volvían a volver a sacrificar un cordero, y sus pecados eran perdonados. Pero la palabra de Dios dice aquí, que Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, a través de la sangre del cordero de Dios. Y esta vez no era un corderito común, esta vez era el cordero de Dios, era el cordero de Dios. Aquí vemos que el hombre debía poner un cordero en este pacto, el hombre debía poner un cordero en este tiempo. En el nuevo pacto Dios puso el cordero, y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista cuando descendía a Jesús, a ser bautizado. Y ahí dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que es el nuevo pacto en su sangre, derramada por nosotros. Jesús fue crucificado y cumplió cada uno de estos estatutos. Jesús fue crucificado y cumplió cada uno de los pasos que estaban escritos. Los reglamentos y los requisitos son los mismos. Jesús el día 10 entró y fue ahí donde fue examinado por cuatro días, en el día 14 fue sacrificado, y así fue cumpliendo cada uno de los pasos como estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplirlo todo. Nosotros queremos hoy vivir una vida en santidad a través de nosotros mismos, a nuestro modo y a nuestro antojo, y no a la manera que Dios lo ha instituido. Y hoy a través de la sangre de Jesús somos limpios, somos lavados, y cometemos errores, y cometemos pecado, y volvemos, y nos arrepentimos, y Dios es fiel y justo y nos perdona. Pero también hacemos como ese pueblo, a través de cada vez que el Cordero era sacrificado, el pueblo era perdonado. Nosotros hoy tenemos esa sangre que nos lava y nos limpia, hoy tenemos esa sangre poderosa, que es la sangre de Cristo Jesús, que nos ha limpiado, y nos limpia cada vez que nos arrepentamos, que cada vez que venimos con un corazón contricto y humillado. Las leyes siguen siendo las mismas, los mandamientos siguen siendo los mismos, nosotros debemos cumplirlas y honrar, y esto es para mí primeramente, y es para ustedes, es para todos. Nadie está excepto de esto, debemos guardar los mandamientos. Hemos cometido errores a pedir perdón y a arrepentirse, cada uno de nosotros, y obvio que cometemos errores, obvio que nos vamos, y como decía recién, mi pueblo se prostituye, dice el Señor, y se va tras dioses ajenos. Nosotros también lo hacemos, hermano, muchas veces hemos dejado al Dios Todopoderoso para ir detrás de nuestra voluntad, y ponemos en nuestro corazón palabras que Dios nos dijo, y queremos que Dios cambie a nuestro modo y a nuestro antojo, y no es así, la palabra de Dios ya está escrita, y es como Él lo ha dicho. Hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, celebró la Pascua y Él fue la Pascua, pero es importante esto saber, y poder contar y tener en cuenta, ¿sabe por qué? Porque de ahí empezamos a contar tres días, siete días, contamos cincuenta días, y después de ahí tenemos que llegar a un mes séptimo, y ese es un mes que nosotros, una fiesta que todavía no se ha cumplido, y debemos esperarla, y debemos estar velando, es a son de trompeta, cuando un mes séptimo vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, es en un mes séptimo, el primero de ese mes, cuando el Señor Jesús vendrá por nosotros, y si nosotros no hemos podido aprender los tiempos del Señor, ¿cómo lo vamos a estar esperando? Contar de ahí, tener presente que a los diez días vamos a tener expiación, y que después tendremos fiesta de tabernáculo, y estaremos con Él, debemos estar presente y velando, y tener esto claro, la palabra de Dios dice en Jeremías 8, creo que es que las cigüeñas conocen los tiempos, las aves del cielo, dice mi pueblo ignora mi tiempo, nosotros no podemos estar ignorando los tiempos del Señor hermano, porque en su tiempo Dios se ha movido, no en el tiempo nuestro, y se ha cumplido cada tiempo a su tiempo, y Dios lo hará así en las fiestas que faltan, y nosotros debemos esperar a ese Jesús en la que viene en la nube, y debemos estar velando y esperándolo a su tiempo, no quiere que Dios, que nos perezcamos, ni que nos sepamos y que ignoremos, Él viene por nosotros, y debemos contar, y si Dios ha dejado escrito, mire que para Él es importante el tiempo, es importante la fiesta del Señor, porque ahí se ha movido todo, Él se mueve a través de su fiesta, Él quiere que nosotros velemos y oremos, debemos estar atentos en esta Pascua, se acerca, dice Jesús dijo cuando celebró la Pascua, cuánto he anhelado celebrar con ustedes esta Pascua, cuánto he anhelado porque ya no la volveré a beber, dice y tomó el pan y el vino lo repartió, y dijo bebé que este es mi sangre, nosotros vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar la Santa Cena como decimos, y debemos hacerlo como Dios quiere, debemos ir preparando nuestro corazón, cada uno de nosotros, Dios es el que escudriña la mente y el corazón, de todo lo que estamos aquí, y sabe que muchas veces como digo nos excusamos, ponemos pretextos y excusas para hacer nuestra voluntad, y debemos ese día estar anhelando, así como el Señor dijo, cuánto he anhelado participar con ustedes en esta cena, a mí me costó mucho entender cuando entendimos esto, se nos enseñó que la Santa Cena sea una vez en el año, costó mucho en mi vida porque uno estaba acostumbrado a hacerlo, y muchas veces tocaba nuestro sentimiento eso, y lo recordábamos al Señor, por lo menos yo lo hacía y lo imaginaba, crucificado, golpeado, lastimado, y era una forma que tal vez quebrantaba y decía, Señor todo eso lo hizo por mí, el Señor lo hiciste por mí, y yo sigo siendo un desastre, eso es lo que yo pensaba y hacía de mi vida en cada Santa Cena, y bueno, y por ahí pedía perdón, y si no le pedía perdón a Dios y decía, Señor tú conoces, tú conoces mi corazón, y es verdad Dios conoce mi corazón, y Dios sabe que yo conozco, que Él me dice que si yo tenía algo con mi hermano, yo debía ir a pedirle perdón a mi hermano, no a Él, porque el que había ofendido era a mi hermano, no a Él, a Él también, pero primeramente a mi hermano, yo llegaba a ese momento, y bueno, y era algo muy lindo vivirlo, y eso quiero que vivamos, que hoy recordemos de dónde Dios nos sacó, que estábamos presos en delitos y pecados, de dónde estábamos cautivos, que Dios nos hizo libres, hoy tal vez aquí no haya ninguno que haya estado preso en la cárcel, pero sí hemos tenido ataduras y hemos estado presos en vicios, en pecados, en cosas que a Dios hasta le causaban vómito, lo puedo decir, que hay pecados que muchas veces han estado en nosotros, dicen que a Dios le produce vómito, le da asco, y de eso Dios nos hizo libres, porque creo que ninguno de los que está acá, o ninguno de nosotros, ha querido vivir una vida de esclavitud, muchos han sido o hemos sido esclavos tal vez del vicio, o del alcohol, y uno después se arrepiente, dice, ¿por qué bebí de esta manera? hice lo que hice, y aún estando en la iglesia, porque han sido cadenas que nunca se habían roto, y hoy tal vez el Señor nos hizo libres, y de eso quiere que nos recordemos, de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos hizo libres, muchas veces llegamos a la casa del Señor, llegamos a la iglesia, porque hemos sido golpeados, lastimados, hemos llegado con problemas, llegamos con nuestro hogar destruido, con nuestras vidas destruidas, o hemos llegado por una enfermedad, buscando a Dios, y lo hemos encontrado, Dios nos ha esperado, Dios nos ha encontrado, Dios nos ha estado llamando, con cuerda de amor, Él nos estuvo trayendo, y hemos encontrado a ese Dios Todopoderoso, llegamos a la iglesia, y abrimos nuestro corazón, y le bendecimos a Dios, y le hacemos caso, a cómo aprendemos, pero va pasando el tiempo, y después empezamos a tomar fuerza, y queremos hacerlo a nuestro modo, hemos empezado a conocer a Dios, y vemos que Dios nos manda de una manera, y esa manera ya no es como nos gusta, y empezamos a poner pretextos y excusas, y sabe qué, terminamos enojándonos en este lugar, con el pastor, con nuestros hermanos, y así el diablo vuelve a hacerlo, y nos vuelven a lastimar, y sabe qué hacemos, terminamos afuera de nuevo, y eso no es lo que Dios ha querido para nosotros, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, quiere que a través de la sangre de Jesús, seamos limpios, pero a través, dice, por las llagas de Jesús, esas llagas que fueron causadas por usted, y por mí, seamos sanos, sanos de nuestro cuerpo, y sanos espirituales, que podamos presentarnos ante Él, y esperarlo, con nuestra vestidura limpia, qué tiene que ver todo esto con la Pascua, y que tenemos que estar preparados, velando, esperando, preparando nuestra vestidura, para poder ser digno de participar ese día, y que ese día sea un día hermoso, hermoso para nosotros, recordando lo que, de donde Dios nos sacó, pero también recordando lo que Él hizo por nosotros, el gran amor que Dios tuvo para nosotros, ya no es más un corderito, que se podía comprar o traer, ahora es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios mi vida, de tal manera amó Dios mi vida, que envió a su Hijo unigénito, al único Hijo que tenía, al Cordero de Dios por amor, lo envió a morir en la cruz del Calvario por mí, y también lo hizo por usted, sin ver su falta, sus errores, sin importarle a Él, lo que podamos haber hecho, Él lo envió a morir, para cubrir todos nuestros pecados, Él nos amó de esa manera, nosotros debemos amarlo del mismo amor, que Él nos amó, dice que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo unigénito a morir, y no lo envió a condenar al mundo, sino que el mundo, usted y yo seamos salvos por Él, dice que si nosotros no éramos nada, aún ni pueblo éramos, dice, pero Él nos miró y nos llamó, para qué, para que veamos fruto, y nuestros frutos permanezcan para siempre, eso es lo que el Señor va a venir a buscar, y es lo que nosotros debemos prepararnos, desde ahora, preparar nuestros frutos, preparar nuestra vida, para poder participar de la fiesta del Señor, para poderlo hacer, no solamente en la fecha, como queremos hacerlo, cuando se debe hacer, sino también hacerlo como se debe hacer, preparar nuestra vida, nuestro corazón, y todo nuestro ser, poderlo hacer como Él quiere, esto es lo que hemos preparado, y hemos hablado, y yo quería compartirle a ustedes, como les dije, es una gran responsabilidad, y lo que yo le tenía que decir a usted, es también para mi vida, yo no estoy excepto de esto, soy el primero, que debe corregirse, soy el primero, que debe examinarse, soy el primero, que quiere hacerlo también, porque yo soy el que va a dar cuenta a Dios por mi vida, y usted va a dar cuenta a Dios por su vida, yo no voy a poder, ni el pastor de este lugar, va a poder dar cuenta por cada uno de ustedes, él va a decir, padre yo le enseñé, ellos no quisieron aprender, y sabe que, mientras más aprendamos, más se nos va a demandar, mientras más aprendamos, mientras más comprendamos de la palabra de Dios, más se nos va a demandar, porque antes decíamos, bueno no matarás, nadie mató, yo no he matado a nadie, según yo, pero la palabra de Dios me dice, que si yo aborrezco a alguno de ustedes, odio a alguno de ustedes, ya soy un homicida, entonces yo antes podía decir, señor, pero yo no maté a nadie, la palabra de Dios me dice, que si yo aborrezco a uno de mis hermanos, ya soy un homicida, señor yo no he cometido adulterio, no dirá el señor, pero si miraste con deseo, y lo en tu corazón, y si fuiste e hiciste algo, ya lo hiciste, si saludaste, hermanita Dios te bendiga, y le tomaste un poquito más, de donde le tenés que tomar, ya lo hiciste en tu corazón, ya sos un adultero, y de eso lo tenemos que volver, y eso hemos aprendido hoy, honrar a Dios, debemos honrarlo con todo, no solamente como decían recién, con nuestros bienes, que si hay que hacerlo, sino también honrarlo con nuestras actitudes, muchas veces vemos hermanos, hermanos, y yo he visto, Dios te bendiga, y la manito se va, y no es una costumbre, sino es una mala costumbre, ¿sí? Y eso lo debemos corregir, y se debe corregir, cada uno de nosotros, porque cada uno va a dar, y conoce su corazón, y Dios lo conoce mejor que nadie, muchas veces decimos Señor, no hemos cometido eso, si lo hemos hecho hermanos, lo hemos hecho miles de veces, hemos dejado de honrar por años, el nombre del Señor, bueno hoy lo conocemos, y hoy no nos vamos a doblegar a nadie, Yahweh es el nombre de Él, y donde vayamos, y donde tengamos que ponerlo en alto, hay que ponerlo, no hay que avergonzarse, Yahweh es su nombre, y no hay más, si lo aceptan bien, y si no lo aceptan tampoco, si no lo aceptan, tienen un problema, y si lo aceptan bien, gloria a Dios, pero nosotros estas verdades que conocemos, estas verdades que hemos aprendido, las tenemos que enseñar, la palabra de Dios no se discute, se enseña, y nosotros debemos enseñarla, con amor e inteligencia, debemos ser inteligentes en esto, de poderle enseñar, a nuestros hermanos que se pierden, a nuestros hermanos que son engañados, y muchas veces, por falta de conocimiento, la palabra de Dios, yo por ahí veo, hoy es como que lee una Biblia distinta, y está escrita, y es la que he tenido por años, sino que, muchas veces le echamos la culpa también, que se nos enseñó así, pero fue porque nosotros también, hemos leído, y nos hemos quedado con eso, hoy aquí se nos enseña, no se quede con lo que el pastor nos dice, vaya a su casa, lea la Biblia, y vea si es verdad lo que estamos leyendo, yo digo Señor, por muchos años, he leído, y hasta he comprendido, y he leído de la manera, que me han sido enseñados, más hoy nuestros ojos se han, se le ha quitado la venda, y podemos entender, de otra manera, la palabra de Dios, y es la misma, no más que nosotros tampoco, escudriñamos, ni buscamos, no podemos echarle la culpa siempre, a los demás, que se nos ha enseñado mal, nosotros hemos tenido, no hemos tenido la responsabilidad, de escudriñar en la palabra, al que busca, se encuentra, al que pide, se le da, bueno, nosotros, nosotros, no buscábamos la verdad, en la palabra, sino que estábamos acostumbrados, a ver, lo que se nos enseñaba, se nos enseñó a celebrar Pascua, cuando, era un fin de semana largo, o cuando, el almanaque lo decía, más Dios dice, no es así, sino es en mi tiempo, el Señor quiere, que Pascua la celebremos, en ese tiempo, y en ese tiempo, debemos estar velando, y entre todos, debemos prepararnos, y entre todos, tenemos que estar atentos, si le erramos al primer, a este comienzo de año, dice, en el comienzo, este será el comienzo del año, si le erramos a eso, le vamos a errar a todas las fiestas del Señor, a todas, y sabe que, aún, dice que cuando el Señor viene, dice, la cosecha está lista, hay una cosecha, que va a estar lista, también, eso tenemos que estar velando, y estar atentos, para qué, para que no erremos, para que no estigamos esperando, a nuestro Señor, en un día equivocado, para que no estigamos festejando, una fiesta, en un día errado, cada uno de nosotros, hoy tiene el compromiso, de no irse, con lo que le hemos dicho aquí, ni irse, como, con lo que le han enseñado, sino que usted mismo, debe buscarle, en la palabra de Dios, usted debe pedirle, sabiduría, entendimiento, inteligencia, y revelación, de la palabra, de lo que hoy se ha hablado, para qué, para que usted hoy, no caiga en lo que habíamos caído antes, bueno, lo dijeron, y lo enseñaron ahí, es así, salimos de Guatemala, y caemos a Guatepeor, no, usted tiene que hoy, salir de acá, y pedirle a Dios, y tener el compromiso, de qué, de buscarle la palabra de Dios, y ayudarnos, y si ve que en algo, estamos equivocados, bueno, venir y hablar con nosotros, y decirle, mire pastor, o mire hermano, o el que esté acá al frente, me parece, o esto, no es como a usted le parezca, ni como a mí me parezca, es como lo interpretaba, está escrita, así se interpreta, entonces usted hoy, no caiga en lo mismo, sino que vaya, y busque de la palabra de Dios, vaya, y examine, y pídale a Dios, sabiduría, entendimiento, inteligencia, está el Espíritu Santo, para qué, para guiarnos, a toda verdad, amén, en esta noche, esto es lo que yo había preparado, ojalá sea de bendición, para su vida, el mensaje, es este, nosotros debemos, prepararnos, y preparar para participar, de una Pascua, no como nosotros queremos, sino como Él quiere, Él anheló, participar, y de esta manera, nosotros también debemos anhelar, que llegue ese día, no sabemos si va a ser el mes que viene, o el otro, está en la potestad de Dios, nosotros la vamos a festejar, en ese tiempo, pero hasta ese tiempo, vamos a ir preparando nuestro corazón, y vamos a ir aprendiendo, más de la palabra de Dios, vamos a ir buscando, y escudriñando, y preparando nuestras vidas, para qué, para cuando llegue ese momento, podamos hacerlo, en la mejor manera, y sea de agrado, a nuestro Padre Celestial, amén, yo le voy a invitar, que se ponga de pie, que Dios le bendiga, esto ha sido todo, le vamos a dar un aplauso, al Señor, a la palabra del Señor, Él es el lunes, que se ponga, es un alimento, que se ponga,